Lo primero es entender que su hijo probablemente esté muy bien alimentado porque en las sociedades en las que probablemente todos los que nos estáis viendo vivís estamos sobrealimentados. El problema es el exceso de comida y no la carencia. Es verdad que todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran una alimentación muy variada pero el gusto se va modificando a lo largo de la vida y hay etapas en la infancia donde no les gusta nada. Mi hijo con 18 meses dejó de comer verdura y comía absolutamente de todo pero es que con dos años dejó de comer fruta. Hoy tiene 13 y come más o menos de todo. Hay verduras que no soporta, hay frutas que no soporta pero hay otras verduras que sí y otras frutas que sí. Ahora bien, yo os recomiendo que no convirtáis esto en un campo de batalla porque cuando proyectamos las emociones en la mesa al final la comida es un espacio emocional y ahí es donde pueden surgir los problemas en el futuro. Cuando las emociones están muy asociadas a la comida puedo comer cuando estoy ansioso, cuando estoy triste, cuando estoy preocupado, cuando tengo miedo o puedo dejar de comer en estas situaciones. Yo creo que hay que ofrecer comida a los niños pero no hay que obligarles a comer lo que no les guste. Y se les puede ofrecer siempre una alternativa del mismo grupo de comida. Por ejemplo, no te gusta el puré pero a lo mejor una zanahoria cruda antes de comer, que tienes hambre, te la comes. O un trozo de coliflor cruda o pimiento rojo crudo o no te gustan todas estas frutas pero hay una fruta que te gusta, pues esa es la que vas a comer todos los días. A lo mejor la manzana con limón y canela te hace gracia, pues adelante, manzana con limón y canela, por ejemplo. Pero si os quisiera contar algo que hice con este niño que dejó de comer con dos años y empezó a comer dos verduras, brócoli y calabacín. El brócoli lo empezó a comer porque nosotros seguíamos poniendo en la mesa comida sana y variada, sin obligar a nadie a que comiera de todo. Siempre hay algo que toleran. En mi casa, en la mesa, siempre hay algo que toleran. Y algunos días había brócoli. Brócoli al vapor, limpito, que no mancha. Y un día cuando mi hijo tenía dos años y medio o tres, no lo recuerdo bien, le dije puedes comer de todo lo que hay en la mesa pero brócoli no lo comas. Y miró, es que ni se te ocurra comer brócoli porque imagínate que lo comes y te empiezan a salir ramas por las orejas y ramas por la nariz y ramas por la boca. Y en lugar de ser un niño, eres un árbol o un árbol niño. El niño empezó a reírse y a extender su manita para coger un poquito de brócoli. Y yo, escandalizada, que no, que no, no comas brócoli. Él se reía, se reía, cogía un trozo de brócoli, se lo llevó a la boca y lo toleró. Pero no puedo decir, no creo que le encantara, pero lo toleró, no le daban arcadas, no le resultaba súper desagradable. Y así conseguimos que comiera brócoli. Cada vez que había brócoli en la mesa, que imagínate, era con mucha frecuencia porque era la única verdura que comía. Después de estar casi un año sin probar la verdura, pues comíamos brócoli casi todos los días. Siempre con este juego. Y el momento de comer brócoli se convirtió en un momento de conexión, en un momento de risas y además la tranquilidad de que por fin este niño estaba comiendo algo que queríamos que comiera, verdura. La siguiente verdura que empecé a comer fue calabacín. Cogí un calabacín, lo corté en lonchas longitudinales, coloqué una silla en los fogones con el respaldo hacia los fogones, hacia el fuego de la cocina y los hicimos a la plancha, prácticamente sin aceite para que no le salpicara, conmigo al lado. Pero era él, el que les daba la vuelta, el fuego bajito y el que los hacía. Cuando los niños participan en la preparación de los alimentos es mucho más fácil que los prueben, muchísimo más fácil. Y la otra cosa que os recomiendo cuando vuestros hijos tienen estas dificultades tan grandes es que les deis hortalizas crudas o fruta cuando tienen hambre y no hay otra alternativa. Por ejemplo, la salida del colegio. Porque en casa hay muchas más cosas, hay un frigorífico, hay unos armarios que están llenos de comida, pero a la salida del colegio solo hay lo que tú lleves en tu mochila. O si nos vamos al parque para merendar, solo hay lo que tú lleves en la mochila. A lo mejor si tolera estas hortalizas o alguna fruta, ese es el momento de que tenga una pequeña dosis de frutas y verduras. Pero lo más importante, que siempre haya en la mesa comida sana y variada para que ellos lo normalicen. Que les ofrezcas una alternativa a no te gusta el puré pero te doy la zanahoria cruda. O no te gusta el puré pero a lo mejor la rúcula o la ensalada sí. Pues entonces ensalada. Todos los días voy a poner también ensalada encima de la mesa y que no te agobies. No hagas una pelea de esto. Salvo si tu pediatra te dice que el niño tiene un problema de salud, tranquilízate. Porque nuestros hijos están bien alimentados y el gusto les va a cambiar. Hay tantas familias con niños adolescentes que me dicen lo mal que lo hemos pasado porque la niña no comía. Y ahora se lo come todo. Así que ten paciencia porque probablemente en el futuro va a tener una alimentación mucho más variada que ahora.